El zapatófono fue algo que se le ocurrió así para hacer una cosa novedosa que exista ahí, pero fue el antecesor del celular, nada más que era muy especial porque él sacaba el zapato, corría a la suela y no tenía botones, tenía disco, como los teléfonos viejos, una cosa ridícula, pero digamos que él se comunicaba con eso, como yo cuando vi el celular me acordaba de eso, ¿me acordaba de eso por qué? Porque ¿cómo se le pudo haber ocurrido a una persona una cosa así? En esa época, en los años 50, en los teléfonos celulares, ¿cuándo empezaron a aparecer? En los años 90, 80, 90, no sé, ustedes en algunas no nacieron, pero por eso nacieron con teléfono celular, yo estaba diciendo, en las casas hoy en día la gente ya no tiene teléfono común, ¿por qué? Porque el hombre y la mujer, los dos tienen celulares, ¿y para qué va a haber un teléfono en la casa? Los chicos, algunos, los abaní me aconsejan no darle teléfono a los chicos, que no tengan celular, van a celular al supermercado y empiezan, mamá, te compro un paquete de harina, o dos, o uno y medio, y te compro, y así, y los chicos con celular en la calle, y todas esas cosas no son cosas que son muy recibidas por nuestros sabios. Bueno, entonces, ¿yo qué quería decir? Milagro, entonces, primero, para el Rambam y para todos nuestros sabios, todo es milagro. El hecho de que respiremos es un milagro. Y todo es algo, un favor de Hashem, que todo el tiempo tenemos que estar agradeciendo. ¿Por qué? Porque vemos que hay gente que se acuesta y no se levanta, o gente que deja de respirar y no respira más. Y Barujayén, nosotros seguimos. Entonces, lo menos que hacer es, a Coyorjú nos da 24 horas, dedicarle, estudiar, hacer lo que a Coyorjú quiere, para pagarle en forma lo que él nos está dando. No me olvido lo que iba a decir. No importa. Es natural, ¿no es cierto? Que no se olvide. ¿A qué venía todo esto? ¿De qué nos acostumbramos a ver milagros? Nos acostumbramos. El Rambam dijo que todo lo que sucede es milagroso, y que el que dice que un milagro, que una cosa no es milagro, que es algo natural, está renegando a la creencia. Pero, pero, nosotros nos acostumbramos a los milagros. Eso es lo que tenemos que saber. No, ya pensamos que todo es natural. Que el Rav Shach decía, ¿cómo yo agarro un carocito, ¿cómo se llama? ¿Una pepa? ¿Le dicen? Una pepa de una mandarina. La pongo en la tierra, ahí sale un árbol de mandarinas, y de ahí salen miles de mandarinas. ¿Cómo? ¿Por qué cuando yo planto una pepa de mandarinas, no sale una banana? ¿Por qué? ¿Quién le dijo a la pepa esa que salgan mandarinas? ¿Por qué? Bien, eso por un lado. Ahora, volvamos a que todo fue un milagro, y vayamos un poquito ya, para terminar ya. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué se comen cosas lácteas en Shabbat? ¿Sí? ¿Por qué? No, también. Y muchos, hay muchas cosas. Con la Torah, hace como que lo alimentaba como una madre, como un bebé, o sea, que se le da la leche. Sí, eso puede ser. Y la tata no se da como la leche, como la miel, como la leche, como la miel. Bueno, causas hay muchísimas, motivos hay muchísimos, y podemos estar hasta Shabbat, hablando de los motivos que hay para... Hay hojas y hojas y hojas y hojas, todo de por qué, por qué leche. Pero vamos a ver uno o dos nada más. El Ramá, el Ramá es, en el Sulkán Aruj, Sulkán Aruj, que escribió el Marán Yosef Karo, aparecen unos comentarios que son del Ramá. El Ramá es el Jajamash que nací, que cuando hay una diferencia entre la posición del Yosef Karo y lo que él piensa que es, que después los Ashkenazim hacemos como dice el Ramá normalmente, cuando hay una diferencia, está escrita en el Sulkán Aruj. El Ramá dijo que acostumbramos en todos lugares a comer alimentos lácteos el primer día de Shabbat. El primer día porque el Ramá estaba en Europa y en Europa había dos días de Shabbat. Entonces, el primer día de Shabbat se acostumbraba a comer cosas lácteas. Por supuesto que hay una cosa que es, hay un error muy grande, que hay mucha gente que hace todo lácteo. Pero Shabbat es un día de fiesta. Los días de fiesta es una de las misbots que hay, es comer carne. Entonces, yo no puedo hacer una comida que sea íntegramente láctea, por supuesto tampoco puedo mezclar. Entonces, lo normal, lo más acostumbrado, lo más recomendado por los sabios es que, a ver, si estamos despiertos toda la noche, entonces, hacemos tefilá muy temprano, en la mañana. Apenas despunta el alba y sale el sol, ya estamos haciendo tefilá. Entonces, la tefilá de la mañana se termina temprano. Ahí podemos desayunar lácteos, ir a dormir un rato, y después el almuerzo, hacerlo de carne, como comida de Yom Tov. Hay gente que hace todo lácteo, y hace toda la comida láctea de Shabbat, pensando que la misba es comer láctea, pero la misba de Yom Tov es comer carne siempre. Muy bien. Algunos de los, de por qué, de los por qué la comida, se come comida láctea en Shabbat, o sea, el Raul Eysen acá dice que hay muchos, muchos motivos, y va a dar algunos. Está escrito en el Mishnah Berurá. Mishnah Berurá es, es algo que ustedes no estudian. Bueno, Shughan Aruj, que se escribió hace aproximadamente 500 años, lo escribió el Maraño Sefcaro, fue comentado, una de las, una de las cuatro, cuatro secciones que tiene Shughan Aruj. El Orahaim, que es el que habla de todas las cosas que son, las cosas más prácticas, todo lo que es más común en la parte de Arahaim, fue comentado por el Hafez Haim. Hafez Haim escribió el Sefer Mishnah Berurá, que se estudia en todas las Yeshivot, en todas, en todas, en todas. Y en el Mishnah Berurá está escrito, que, así dijo el Hafez Haim, yo escuché, así dijo el Hafez Haim, el nombre de un hombre muy grande, que trajo un motivo muy, muy correcto. Que cuando los yudim estaban esperando recibir la Torah, ahí en el monte Sinaí, ellos reciben los diez mandamientos, ¿cierto? Y ahí está escrito, a ver, ahí escribió, sobre esto escribió el Rab Zadia Gaon, que en los diez mandamientos está resumida toda la Torah. A pesar que son solamente diez dichos que hay ahí, ahí está resumida toda la Torah. Y ellos bajaron, Moshe bajó con los diez mandamientos y todos, todos se fueron a su casa, a comer, a comer la ciudad de Yontov. O sea, esto es un poco metafórico, porque estaban todos ahí, parados ahí al pie del monte. Pero, una vez que reciben la Torah, todos van a comer, todos van a la casa a comer. ¿Y qué pasó ahora? Que tenían que comer, ¿y qué van a comer? Todos estuvieron tres días al pie del monte, ¿cierto? Para recibir la Torah. Ahora, todos llegan a su casa, tienen que comer la ciudad de Yontov, y lo único que encontraron fue alimentos lácteos. ¿Por qué? Porque para poder comer carne, tenían que, muchos preparativos, tenían que agarrar un animal, hacerle yequita, tenían que, revisar, como está escrito, y como Hashem ordena, revisar que el animal esté, casher, después, hay que, sacarle, el cuero al animal, después hay que salarlo. ¿Cuántas cosas hay que hacer hasta que lo puedan tener? Van a pasar dos días, tal vez, hasta que puedan comer, no dos días, pero varias horas. Entonces, lo primero que encontraron fue, comer algo lácteo. Hay otro problema, cuando reciben la Torah, ellos son ordenados sobre cosas que, todos los kelims que ellos tenían, no sirven, no sirven más. Ellos venían de Egipto. Y ahora, todo el cashrut de ellos, cambió. Baja, Mijerraveno, con las tablas de la ley, y les ordena, que la cocina, tiene que ser casher, y ahora, ¿cómo van a ser? No tenían, no había descartables, en esa época. Así que, necesitaban, todos los instrumentos nuevos, y, ¿cómo van a cocinar la carne? Muy bien, entonces, ellos decidieron, que lo único que podían hacer, era comer alimentos lácteos, y así hicieron. hay una pregunta, que salta, enseguida, a ver si a alguien se le ocurre, a mí se me ocurrió, Barujas ayer se me ocurrió, después la encontré escrita, que, ¿de dónde tienen que comer, lácteos o carne? Ellos comían más. ¿de dónde ahora se me ocurre, que ellos tenían que preparar, hacerle yejita a un animal, y, 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 prepararlo. Ellos tenían el man, que caía todos los días. La ciudad de Yontob, si era Yontob, cuando te reciben la Torah, seguramente el día anterior, el viernes, cayeron dos porciones de man, y ya tenían la porción de man, preparada para comer. Eso es lo que dice acá, que, todos los que recibieron de la Torah, fueron los que se alimentaron del man, y que les caía todos los días. Entonces, de alguna forma quiere decir, que también comían otras cosas, porque todos tenían, habían ido al, habían ido al desierto, y ellos habían traído ganado de Egipto. Así que podía ser que comieran, alguna otra cosa. Es una respuesta, y la reallá, de la prueba de todo esto, está en varios lugares escrita. Bueno, preguntaron ahí, ya, ¿qué hora es? ¿Son las nueve ya? Bueno, ya cinco minutos, vamos a dejar. Todos se preguntaron, que, ellos podían haber agarrado los, todas sus, todas sus, vajillas, todos sus platos, todas sus cosas, y lo podían haber hecho callar enseguida. ¿No es cierto? Hacían agaralá, podían hacer todo, todo callar, pero había otro problema, otro problema había. ¿Cuándo recibimos la Torah? Shabbat. Entonces, no pueden hacer callar los Kelim, entonces, más razón para que, tengan que comer, no, no había cómo, no hay tiempo, no podían hacer, yo no puedo poner, hacer agaralá, a una cosa en Shabbat, yo puedo hacer agaralá en Shabbat, no puedo, entonces, no puedo callarizar, los, las ollas, los cubiertos, los platos, no puedo hacer nada. Muy bien, el Rab, Rabí, Yosef Haim Sonnenfer, el Sege de Zahar y Lebra Ha, él, trajo unas cosas más, de la Gemara en Shabbat, o sea, que ya lo dijimos, que la Torah la recibimos en Shabbat, ¿cierto? Entonces, ese día de Shabbat, esto es lo que dijimos recién, que no podemos servirlos, que no podemos, hacerlos que ayer, si ya lo dijimos, entonces, dice, una cosa más, o sea, el hecho de que era Shabbat, dijo Razonef, se ve del Pazuk, que dice, que la miel, y la leche, va a estar debajo de tu lengua, dice, de acuerdo al Midrash, esto se refiere a, la entrega de la Torah, y, el final, de las, de las palabras, le dijimos, miel y leche, va a estar bajo tu lengua, el final de las palabras, forman, la palabra Shabbat, termina con Shin, Jalab termina con Bet, y Tahat, termina con Taf, entonces, esto nos viene a indicar también, que, en Shabbat, ellos, tuvieron que, a la fuerza, tuvieron que, comer alimentos lácteos, y, que tengan todos, haxamiraj, que podamos recibir la Torah, de, Akashor, como, la recibieron nuestros antepasados, y, lo mejor para todos. Gracias.